mis amigos y con el pasar del tiempo nosotros le hemos ido mostrando empresarios dominicanos de diferentes ámbitos y diferentes ramas en el área de los embarques hemos presentado muchos pero no todos han demostrado con constancia y con tiempo verdaderamente que los servicios que brindan la gente a pesar del tiempo no se le ha espantado ni se le ha echado para atrás 18 años dando el buen servicio tiene don Alex aquí en lo que es embarque Bellavista que es importante que usted le preste atención a este super reportaje que tenemos en el día de hoy y que anote los teléfonos en pantalla porque para estos tiempos es cuando más se incentiva lo que es el envío de mercancía a nuestro país así que bienvenido entonces don Alex hablemos inmediatamente de lo que es el embarque Bellavista si muy bien gracias por visitarnos aquí a embarque Bellavista nosotros fuimos una compañía formada desde el año 1997 con el objetivo de brindar a la comunidad dominicana en los Estados Unidos un servicio de calidad un servicio con seguridad y eso es lo que venimos hemos venido haciendo durante todos estos años trayéndole libertad de mente o sea que la gente no tenga que se sienta en confianza con lo que está enviando con sus pertenencias muy bien he notado que ustedes envían neveras que ustedes envían cajas que es lo más extremo que ustedes envían desde aquí desde este negocio y que es lo más diminuto que se puede enviar bueno nosotros no tenemos restricciones en lo que puede enviar el cliente podemos enviar desde un alfiler hasta un tractor bueno muy importante para enviar un barco un jet ski un ejemplo hay que tener en cuenta los años del modelo de año que sea como los carros o no hay cierto si de ese tipo de vehículos que requieren de ciertos años por ejemplo en el caso de los carros necesitan tener cinco años de vigencia para poder que aduana lo acepte allá en la República Dominicana señor yo me he dado cuenta que hay gente en la República Dominicana en el caso de muchos amigos que tengo que compran cosas aquí en los Estados Unidos entonces para entrarlos al país se le hace un tanto incómodo porque los impuestos lo matan allá entonces hay una forma de que yo me comunique con usted de ordenes desde la República Dominicana entonces y pueda enviar mi mercancía a través de ustedes al país si es positivo nosotros estamos ahora mismo trabajando en lo que es el e-commerce comercio que tú puedes comprar lo que tú quieras en cualquier parte de los Estados Unidos solamente tiene que darle el número de teléfono de nuestra compañía la dirección ellos lo envían aquí y nosotros se los ponemos allá a la puerta de su casa es muy importante que usted sepa sobre el comercio electrónico donde usted da la dirección de aquí de Embarque Bellavista llega la mercancía aquí y se la envían puerta a puerta a su propio hogar allá en la República Dominicana que es muy importante ya usted no tiene que pagar altas sumas de dinero para usted tener sus efectos electrónicos lo que sea que usted haya comprado porque Embarque Bellavista le da la facilidad de usted tenerlo con poco dinero la dirección de aquí don Alex cuál es el teléfono para contacto con ustedes cuál es esta es la oficina principal aquí localizada en el Bronx es el 527 Hunts Point Avenue y tenemos oficinas en diferentes puntos de la nación por ejemplo tenemos oficinas en Providence, Rhode Island tenemos en Camden, New Jersey tenemos en Pensilvania y otros puntos también que reciben somos como captadores oficinas en diferentes puntos de la ciudad y de otros estados también así que ya usted lo sabe donde quiera que usted esté el buen servicio de Embarque Bellavista siempre estará presente así que yo quiero que usted me dé un mensaje a toda la gente que nos ve para que aproveche los envíos en estos tiempos festivos a República Dominicana tanques, cajas, mudanzas el arroz y el aceite ustedes también lo dan gratis sí, correcto, es positivo no, nosotros no le prohivemos el aceite ni el arroz solo se lo llevamos gratis ahora le enviamos este anuncio o esta advertencia a las personas que en estos tiempos envían a la República Dominicana para que estén alerta porque en estos tiempos vienen muchas compañías se disfrazan y solamente duran estos meses donde está un poco ocupada la bici y luego desaparecen con su mercancía y con su dinero debe tener mucho ojo que la compañía que usted vaya a usar tenga la licencia federal marítima la que ya nosotros ya desde los comienzos tenemos le advertimos sí sobre esto porque hay muchos ¿cómo usted podía decir? Buscones, come comillas aparecen en estos tiempos para llevarle lo que le dije su dinero y su mercancía ahora cuando usted lo envía con Embarque Bellavista una compañía que ya tiene casi 20 años en el mercado compañía con seriedad una compañía con seguridad ya usted está enviando con una compañía que en verdad usted puede dormir tranquilo que su mercancía le va a llegar no se diga más desde el corazón de Host Point es importante que usted sepa que usted no puede poner lo suyo en juego envíe por Embarque Bellavista gracias 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 gracias